1, 2 Sigo siendo nadie, nadie Mi rapper está en la calle, calle You, you will never touch my skills Sigo siendo nadie, mi, mi, mi Mi rapper está en la calle, calle You, you will never touch my skills Llega el sol gris que se eleva en un beat Le da lugar sin fin de figurar el mic Define el silencio del que critica por no saber rapear Yo me dedico a emitir comentarios y hace vibrar A la masa que se incorpora en mi Poniendo las manos en el aire como lo hace David Sintiendo amor por lo verídico Como un freestyle en la street Los focos de las luces nunca cambiaron mi razón de existir Aquí verse con paz y alma en la tarima Durmiendo en los buses con mi hermano Tomando chela en los cruces Días de cansancio y constancia en directo Es permanencia en el palacio Gastando el aliento No dejo de sentir nostalgia Viendo llorar a mi hijo Cuando papá va a arrimar su labia La vida está extraña y yo sigo su pulso Quiero dejar de comer que dejar el rap incluso Sigo siendo nadie, nadie Mi rapper está en la calle, calle, calle Yo sigo igual desde el comienzo No me nublan los números El trabajo tiene precio La crítica nunca me venció Me cago en eso a defesio Sé rimar bajo presión difónico Sin que me tumbe el cansancio Progreso por el rap nacional necesario Echando humo en la banca con mi hermano del barrio Haciendo tax en camarines Sin cegarme por los plachas Sin creerme nunca un actor del cine Deja que rime mi día Probar mi habilidad ampliar Mantengo mi mente fría y mi depresión latente Amor por el hip hop es lo que falta La gente verdad y transparencia Al sonar por lo parlante Creación como el graffiti Conforte en los técnicos Falto en apoyo será difícil Vengo a arrimar mi crisis Mi misión es vital La escritura es necesaria Pa' poder respirar Rose One Sigo siendo nadie, nadie Mi rapper está en la calle, calle, calle You, you, you never touch my skills Sigo siendo nadie, mi, mi, mi Mi rapper está en la calle, calle Stick with you, never touch my skills El sol gris, Jona Sánchez, 4D 2013 Rose One Yeah Rose One Rose One Faculty Lot